¡Vámonos con la música! Esta fiesta ya va a comenzar Muy pegadito vamos a mover el cuerpo así Con pasión Dinamorina causa tentación Toda la raza apresa su motor Y hasta por el limón de vida Este pasajón ¿Qué está? Hoy tiene esta fiesta Con tantas fiestas que no quiero más La banda que te quiero más Hasta que sale el sol ¿Qué está? Hoy tiene esta fiesta Y mis amigos dicen gózalo Yo les digo va mi cuerpo al cuerpo Sin parar ¿Quién es de la caudilla y suelda? ¡Acae! ¡Ya venimos llegando! Suéltate Vamos con padre ven ánimate No sueltas ven ánimo Muévete Van a sentir que pena es al sabor de mi reto Sigue así Con tantas fiestas que no quiero sentir Que este ritmo no es para ti Y en un momento yo lo puse Se saló besando padre ¿Qué está? Hoy tiene esta fiesta Con tantas fiestas que no quiero más La banda que me está haciendo padre Hasta que sale el sol Con tantas fiestas Hoy tiene esta fiesta Y mis amigos dicen gózalo Yo les digo baile cuerpo al cuerpo Y ese amigo muy aburrido Hasta que no viene vivo Está sentado Todo pargado Ahora es el niño resencastizado O es que vino Su pareja Se aprente Se amita Con tu espera Muchas venas A todos los salidos Fiesta Con tantas fiestas que no hay fiesta Con tantas fiestas que no pare Hasta que sale el sol Fiesta Con tantas fiestas de fiesta Y mis amigos no son los salón Yo les digo baile cuerpo al cuerpo Sin parar Fiesta 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 Hoy mi gente está de fiesta Todas las chicas dicen quiero más La banda cruzada que no paga Hasta que salga el sol Fiesta Toda mi gente está de fiesta Y mis amigos dicen tú salón Yo les digo baile cuerpo al cuerpo Sin parar Fiesta 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 Muchísimas gracias Yo recuerdo que aquí hay Es así que no llegamos al final de GITLM3 Llegamos al final de GITLM3 Pero es que no me voy a aclarar Chana ¿Qué? Me dice la doctora Que sinceramente fue por tiempo Porque todas mis respuestas fueron correctas Fue la más inteligente Adiós 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 Adiós